Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloca, me aloca el roce de tu piel, tu presente, tu ayer. Me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gustan tus manos cuando te saludo y sudo, sudo de nervios de pensar que pudiera tocar tu alma. Me gusta, me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta tu estilo, medio despistado, pecado. Pecado pueda no soñar, también poder tocar tu cuerpo, tu cuerpo y alma. Me gusta, todo me gusta, todo me gusta, me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta, me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres. Soñarte si soy el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti.